Juanita Urbano Tanto es el cariño que yo a ti te he dado Pero si te busco no te vuelvo a hallar Dices que me quieres, que me estás amando Pero tu cariño no me sabe amar Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto me quieres con tu desprecio Llegas, me besas, después te vas Así no me sabían a tus besos Ya no te dejas ataliciar Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada ¿Por qué mi amor no te está importando? ¿Por qué no me quieres ni besar? En tus caricias lo estoy notando ¿Será que ya no me quieres nada? Pero mi amor no te va a olvidar Aunque tú me dices que me adora nada Pero eso es mentira, me estás engañando Porque no me quieres ni me adora nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Tanto me hieres con tu desprecio Llegas, me besas, después te vas Así no me saldrían a tus besos Si no te dejas acariciar Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me quiere y no me quiere nada Tanto que me adora y no me adora nada Juanita Urbano con la tinta dimensión ¡Hoy ya está!